Muy buenas a todos, ¿qué tal? Tenemos vídeo con Marcos López para hablar de un jugador Bueno, pues que está, yo creo que siendo la referencia a nivel mundial En este mes de septiembre en el mundo del fútbol, ¿no? De Jude Bellingham Y por cierto, para agradecer vuestra fidelidad Voy a sortear tres camisetas de Bellingham Firmadas por el propio jugador, obviamente Para los que participéis en el siguiente sorteo Que va a ser bastante sencillo Voy a dejar un comentario fijado Con las redes que tengo Instagram, TikTok, que voy a potenciar Twitch y Twitter Tenéis que seguir, bueno, pues los canales Las diferentes redes sociales en esos cuatro sitios Y dejar un comentario con el hashtag Sorteo en este vídeo Con eso, con eso será más que suficiente Por supuesto seguir, estar suscrito al canal de YouTube Eso por descontado Seguir las cuatro redes Y lógicamente dejar la palabra Sorteo en los comentarios Podéis participar de todas partes del mundo Nosotros nos encargaríamos de enviaros la camiseta firmada por Bellingham Y bueno, pues a ver quién es el ganador de este sorteo Y sin más dilación voy a dar paso, por supuesto, a Marcos López Que bueno, tengo muchas ganas de hablar con él sobre Jude Bellingham Marcos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas Yo quiero la camiseta firmada de Jude Bellingham Pues ya sabes, ya sabes, tienes que dejar un comentario Con la palabra sorteo Seguirme en todas las redes Que eso tampoco es tan complicado Es darla a seguir un momento y ya está Y bueno, podría ser tuya, Marcos Podría ser tuya No sé yo, si tendría yo tantas redes como tienes tú Pero vuelvo La verdad es que Instagram y TikTok apenas las toco Pero bueno, me están convenciendo para empezar a hacer contenido por ahí Por lo menos utilizar parte del contenido que ya creo Y bueno, pues una forma de intentar llegar a toda la gente posible Y que puedan conocer vídeos como este Que tengo el placer de grabar contigo Sí, creo además que vamos también a anunciar algo entre tú y yo en poco tiempo Entonces, bueno, la gente que se mantenga alerta va a ser divertida Eso es, alerta, alerta A su debido tiempo ya llegar a ese anuncio Porque hay que hacer las cosas bien Pero llegar a llegar a ese anuncio Marcos Hemos hablado ya de Bellingham Antes de que llegase al Madrid De hecho, tú cuando utilizabas una pieza ahí de un llegador al área Se te acababa escapando la palabra Bellingham Porque era evidente que era el objetivo del Madrid Hemos hablado de Bellingham ya en el Madrid No sé, o sea, lo de este chico O sea, no tiene precedentes Casi, casi no tiene precedentes Porque si metiese un gol en la próxima jornada contra la Real Sociedad Cosa que no se puede descartar por el momento de forma que tiene Es que hasta mejoraría el comienzo de Cristiano Ronaldo Sin querer entrar en comparaciones de lo que fue la carrera de Cristiano Ronaldo Que es inigualable, ¿no? Pero es que ya no es solo eso, ¿no? Vamos a hablar de lo futbolístico Pero también del impacto social que está teniendo De los jugadores que están imitando sus celebraciones Del impacto en el vestuario Que han reconocido ya varios compañeros Que les ha sorprendido la entrada que ha tenido Y cómo se está imantando Con el Real Madrid celebrando los goles hasta en español Con la palabra vamos No sé, creo que es como el manual perfecto De cómo triunfar en el Real Madrid Hay una ventaja que tiene Bellingham Y que tienen muchos futbolistas Que es la facilidad para familiarizarse Para conectar con el público madridista Y con el Madrid El deseo de muchos desde chicos De jugar en el Real Madrid El exceso de fútbol, futbolitis De muchos que les gusta el fútbol Y dominan todo lo que es el Real Madrid Hace que cuando lleguen La adaptación sea mucho más fácil Y que sean capaces De dar respuesta a lo que demanda El equipo, la afición Y al peso de la camiseta Muchos parece que lleven en la fábrica Años y años Y sin embargo apenas llegan Y parece que dominan el escenario Dominan la puesta en escena Dominan lo que tienen que hacer Y yo creo que eso es Por el deseo de muchos jugadores De jugar en el Real Madrid Por el seguimiento desde niños De lo que es el Real Madrid Y todas sus gestas y la épica Y después es muy evidente Que hay jugadores que En el momento que eres capaz De integrarte El Madrid te devuelve un eco brutal Y en ese eco ahora mismo Estamos viendo que Bellingham Está siendo mucho más De lo que realmente es Porque ya se está Escuchando balón de oro Jugador increíble Bate récords Parece que la ola Bellingham Va a ser un auténtico tsunami En el mundo del fútbol Y sin embargo en este parón de selecciones Me queda una cosa muy clara No sé lo que va a ser de Bellingham En el Madrid Pero lo que tengo muy claro Es que Inglaterra Ya tiene su jugador Para ganar En la próxima década Y los ingleses Que a nivel de selecciones Nunca consiguen Nada o casi nada Pese a tener grandes jugadores Ahora mismo Ya no es Harry Kane Ya no es Phil Foden Ya no es Marcus Ralford Es Jude Bellingham Es el jugador franquicia Por así decirlo El jugador estrella Que cuando haya álbumes de cromos Cada vez que hay un mundial Una Eurocopa Va a ser el marcado Como el número 10 Y creo que eso es Algo increíble Para Bellingham Y también para la selección inglesa Porque si tú te fijas Y me quedo más Con el último partido Contra Escocia Que no el anterior Creo que si metes Foden en un lado Rashford Harry Kane Bellingham Phillips Declan Rice Tienes una parte De medio campo Hacia adelante Brutal Para marcar diferencias Pero ya automáticamente Las estrellas Bellingham Si nos fuésemos Al mundial Diez meses atrás Probablemente hablaríamos De Harry Kane Número uno Hablaríamos de De Foden Y de Marcus Ralford El eterno talento Que está siempre a punto Y que ya venía La temporada pasada Un poco empujando Con el United Que parecía que estaba En esa madre Pero no hablaríamos De Bellingham Si no hablaríamos De un jugador joven No, ahora ya En pocos meses En el Real Madrid Ya es el número 10 De Inglaterra Y ya es ese jugador Franquicia Sobre el que organizar Una selección Y sobre el que Los ingleses Pueden decir Aquello de Que decía El Barça En el 80 ¿A qué San y sí? Pues este año sí Pues veremos Si los ingleses A nivel de selección Dan ese Ese salto de nivel Y consiguen Pelear por los títulos Tal y como hacen Los españoles Los alemanes O los franceses Porque ahora mismo Inglaterra Tiene muchos jugadores Casi siempre los ha tenido Pero no ha tenido Nivel competitivo Bellingham puede ser La oportunidad Fíjate Que esta mañana Leía un artículo En Daily Mail De Craig Hop Que precisamente Comparaba Decía Básicamente Que Bellingham Es la nueva bandera De Inglaterra Que además Lo puede ser Durante 15 años Que hay un entusiasmo Increíble Y comparaban Su efecto Con el efecto Gascoigne En su momento Lo que pasa es que Diciendo Es que Gascoigne Cuando tenía 20 años Estaba en el Newcastle Décimo Séptimo En la Premier League Era un jugador Irregular Genial pero irregular Bellingham Ahora mismo Es el máximo goleador De la Liga Española Con el Real Madrid Entonces Decían Si sigue este camino Puede convertirse En el mejor De las últimas generaciones En el mejor De las últimas décadas En Inglaterra Y me ha hecho gracia Que precisamente tú Hayas empezado Haciendo ese enfoque De cómo se ha producido Un cambio de testigo En Inglaterra Cómo se ha hecho Con el equipo Básicamente se ha hecho El faro del equipo Y como un jugador Como Harry Kane Oye Súper cotizado Traspasado este año Al Bayern Y que Coloca en otro escalón Al Bayern Seguramente De cara a sus posibilidades De la Champions Bueno pues Ya va a jugar En la selección De Bellingham Ese jugador Y no viceversa Y eso creo que Ya te habla De una personalidad De un jugador Aparte del nivel Futbolístico Que eso por supuesto Pero de una personalidad Del jugador Que es desbordante Si a mí me da La sensación No había leído El artículo No lo he leído Pero a mí me da La sensación Y por eso iba La comparativa Dentro de Mi conocimiento Del fútbol Yo creo que La gente ya me conoce Creo que El carácter propio Marca Los clubs Marca Las selecciones Y creo que Lo más fácil En fútbol Es siempre Buscar El carácter propio Entonces Si te fijas En los pros Al final El carácter propio Es Bobby Chato Al final ¿Cuál es el Prototipo De futbolista Inglés Que pueda llevar La bandera De la selección? ¿Un regateador? ¿Un goleador? ¿Un portero Gordon Banks? Yo creo que El prototipo El jugador Inglés De referencia ¿Cómo entienden El fútbol Los ingleses? Ahora mismo La palabra Box to box Yo creo que La hay que Implementar Al castellano Porque Nadie Nadie dice Todocampista No, no Se dice Box to box El fútbol inglés ¿Cómo es? De aquí a allí De aquí a allí De aquí a allí Entonces Al final Ese tipo De futbolista Cuidado Que vamos a unir La historia Porque podemos Hablar de Alfredo Y Estefano Es el futbolista Que Que tienen De referencia Las aficiones Y que va De padres A hijos Y a nietos Al final Creo que Tú coges A Harry Kane Y es goleador Puede meter goles Mete goles Hace de falso nueve Tiene participación En el juego Es importante Tienes a Phil Foden Que yo creo Que puede marcar Una época Claramente Lo que pasa Que este último año Con Guardiola Yo creo que No ha encontrado El rendimiento Y parece que Se ha quedado Sin sitio En el Manchester City Veremos la evolución Del City Marcus Rashford Es un goleador Desde banda Una diagonal Pero yo creo Que a los ingleses Lo que les gusta Y por eso quizás La comparación Con Paul Gascoigne Al final Lo que les gusta Es el futbolista Que maneja Todo el juego Que domina Todo el estadio Que domina La atmósfera Que domina Eso es Complicadísimo Yo no sé Si Bellingham Va a llegar a eso Pero evidentemente No es de Clan Rice Ese jugador Es otro tipo De corte De futbolista Pero Bellingham Puede ser Auténticamente La referencia El sol De la selección Y la bandera De los pros Por ahí Mi comparativa Porque creo Que cuando Se buscan ídolos Tú buscas Ídolos Que tienen que ver Con el pasado Y fíjate Que es lo más habitual En el fútbol El nuevo El nuevo El nuevo Bueno Pues Las condiciones físicas Futbolísticas De Bellingham No lo acabo de comparar Ni con Bobby Charlton Ni con Ni con Alfredo Y Estefano Pero las características Físicas Futbolísticas El potencial Que se le ve A Bellingham Es de un futbolista Que sea El sol Dentro del universo Es que Es que tal cual El otro día Estaba viendo yo Fotos de las Celebraciones de goles De Estefano Con los brazos así Y decía Mira Hasta en eso Hay una coincidencia Totalmente casual Pero hasta en eso Hay una Una coincidencia Y claro Decía Bellingham Hace poco Que no se está equivocando En ninguna sola declaración Que está diciendo O sea Siguiendo el manual Perfecto De cómo ganarse a la gente Que está Súper potenciado En el Real Madrid Que Ancelotti Y sus compañeros Han sabido Crearle una posición En la que tiene Una libertad total En la que está Decidiendo partidos Con sus goles O sea Está siendo un jugador Que está decidiendo Más desde el gol Que desde La asistencia Que también era algo Que podíamos esperar Que desde El empuje O sea Está definiendo partidos En el área Claro Es que está Está siendo una especie De nueve En un Real Madrid Sin nueve titular O con la vitola de titular Porque José Lu No tiene esa vitola Está siendo realmente El nueve sin serlo Porque también Debemos defender En campo propio Cuando toca Entonces ¿A qué cifras Se puede ir un jugador Que oye Que de momento Está demostrando Ese esplendor físico Y que tiene esa determinación A la hora de definir Porque está metiendo Goles feos Casi igual Que goles bonitos Que me parece bueno Lo de meter goles feos Me parece importantísimo En el fútbol Bueno Porque eso demuestra Que tienes gol Claro Que la pelota Que la pelota Te obedece Al final Sí Al final Meter goles Inesperados Aumenta mucho El contador Hay futbolistas Matthew Letizier Hablando del fútbol inglés Que solo metía goles Extraordinarios Sí Por Gascoigne Que al que le comparan Pues era un futbolista Que tenía un nivel técnico Y marcaba unos goles Fabulosos Pero Al final Está claro que Y ahora yendo al Madrid Bellingham Demuestra El poderío Del eco del Madrid Porque ahora mismo Es un jugador Que De momento Llega Y se ha hecho Importante en el equipo Pero ojo Demuestra también Su nivel Porque tú imagínate Vamos a Cambiar la historia Tú imagínate Que llega un jugador Es buenísimo Increíble Hay En lugar del eco Del Real Madrid Hay el eco mediático O sea que lo están inflando A nivel de medios Cuántos Golden Boys Hemos visto Lanzados ahí Sin realmente Tener mérito O no tener un mérito Para estar en el Top 3 Por ejemplo Cuánto Hemos visto De que un jugador De repente Hace un día En un partido increíble Y lo quiere fichar Este equipo Este equipo Este equipo No sé qué El eco mediático Va por un lado El eco del Real Madrid La fuerza interior Que tiene el Real Madrid Va por otro Y ahí se demuestra El poderío del Madrid Pero vayamos a otro lado Imagínate el nivel De Bellingham Si en lugar De demostrar O tener ese nivel Tuviese un nivel Mediático Y no futbolístico ¿Tú crees Que un entrenador De la experiencia De Ancelotti Le daría Cambiaría Todo el sistema De juego Y cambiaría Todo lo que es El Real Madrid Para poner En el foco Desde el primer día A Bellingham Es imposible Eso demuestra Que es mucho más De lo que hemos visto Es que Es que bueno O sea Tus últimas dos frases Son el resumen perfecto O sea Tú puedes Dar Crear mucho bombo Tratar de hacer Mucho ruido Bueno El Madrid Por supuesto Es capaz de hacerlo Igual que lo saben Hacer otros clubes Pero El campo Lo que dices tú Muchas veces En el primer entrenamiento Los jugadores Ya saben lo que hay Con uno nuevo que llega El primer día De entrenamiento De Jovic Seguramente no fue Un buen día Seguramente Él se vio Perdido en los rombos Vio que era el que Se quedaba en el medio Normalmente Esas cosas se ven Y los compañeros Igual que catan A un entrenador Me imagino que A los dos días Con un compañero Lo hacen incluso antes Entonces para que Ancelotti Que es un entrenador Profundamente conservador Ni bueno ni malo En ese sentido Es un entrenador Que lo que le ha funcionado Normalmente Lo mantiene siempre Y que Y que no abraza Grandes cambios Normalmente Para que Ancelotti Cambie el esquema De todo Y le entrega A este chaval Las llaves del equipo Porque ahora mismo Son las llaves del equipo Las que tiene Bellingham Es que evidentemente En el campo De entrenamiento Ya no solo Lo que estamos viendo Nosotros en los partidos Que es evidente Es que está respondiendo Y que le ve capaz Ancelotti De responder a ese reto Totalmente Te lo pongo En pasado Al Madrid Llega Karim Benzema Cristiano Ronaldo Kaká Que era una gran estrella Posteriormente Llegan otros jugadores Está Higuaín Bien ¿Cuál es la frase? No puedo Con el portugués O sea No hubo No hubo una discusión ¿Quién es el líder? Kaká O Cristiano No, no Cristiano No hubo una discusión Cristiano Benzema Cristiano Higuaín se enfadaba Porque Cristiano No se la daba Eliminatoria Contra el Borussia Dortmund No remontada Higuaín Tiene tres ocasiones Aquí Falla las tres Se la puede doblar A Cristiano Hubiese sido La remontada Aquella que yo creo Que Ramos En el último minuto Hay un remate De córner No sé si va El larguero Sebastián Que él Sale del central Jürgen Klopp Es la final Que acaba siendo Bayer Borussia Dortmund Creo que en el Olímpico De Berlín Bueno pues Al final Nadie discutía A Cristiano ¿Y dónde estaba Cristiano? ¿Qué tenía Cristiano? ¿Balón de oro? Bueno Una Champions Con el Con el United Y otra final Bueno También la tenía Kaká También tenía Un histórico Y nadie discute El liderazgo ¿Por qué? Porque habla El campo Y habla El campo De entrenamiento Primero Entonces Al final ¿Cuántos compañeros Acabaron Agotados De Cristiano Ronaldo? No puedo Con él Es que acaba Acaba de marcar Tres goles Y está entrenando Al día siguiente Y esa cultura Esa cultura De Cristiano Creo que se ha transmitido En Real Madrid Y esa fuerza De Cristiano Ronaldo Se ha transmitido En lo que es La preparación De los jugadores Del Madrid A nivel individual Y creo que eso Se ha transmitido En el fútbol Pero El liderazgo No lo puede Implementar Un club No lo puede Implementar Un presidente No lo puede Implementar Un entrenador El liderazgo Es algo Que es aquí En el verde Y al final Te das cuenta La sensación Es que El equipo Juega Para Bellingham Y apenas Lleva mes y medio Lleva dos meses No No hay más Y ves Que Que nadie Parece preocupado Por la respuesta De Bellingham Que sí Que está marcando goles Pero todo el mundo Parece tranquilo Y confiado En que No va a haber problema Porque Bellingham Aquí Asuma responsabilidad Entonces Yo creo que el proceso Bellingham Es Es muy claro Yo creo que va a ser así Y que en el futuro Va El Madrid va a acabar 4-3-3 Sí Y que Y que al final Mira Ahora el Real Madrid Está intentando Está intentando Como el delantero Del equipo contrario No cierra aquí Está jugando 4-3 Y aquí Se ve liberado Bellingham Bueno Pues En el futuro Yo creo Que se va a quitar Este jugador Sí Que Bellingham Va a pasar aquí Y que se va a meter Un punta más Probablemente ¿Para qué? Para jugar este 3-2 Entonces el Madrid Ahora mismo Que tiene la superioridad Aquí Va a pasar a tenerla Aquí Pero yo creo que Eso es la evolución Natural ¿Por qué? Porque Bellingham La evolución Va a pasar Hacer Lo que hace aquí Va a poder hacerlo Desde aquí Y el Madrid Va a ganar Un jugador ahí Ese va a ser El verdadero Efecto Bellingham Cuando El Madrid Sea superior En medio campo En igualdad numérica Y creo que Ese es un proceso Que será Cuando Cuando Bellingham Tenga 22-23 años En el momento Que tú juegas Un 3-3 Casemiro Cross Modric Y no necesitas Meter a nadie más Porque esos 3 Te hacen La superioridad Numérica Incluso jugando Contra 4 Pues que Que hace Que te da Ventaja Numérica Aquí con Cristiano Y con Marcelo Aquí con Cristiano Y Benzema O Sil Con libertad En los regates Lo que sea Entonces yo creo Que esa evolución Se va a dar Ahora mismo El Madrid Se fundamenta En la superioridad Numérica La de La de La de La de La de piezas 1-2-3 Contra 1-2-3-4 Si metes uno más Esto que es Ramón Un 4-4 ¿Verdad? Eso es Bueno pues con Alaba Haces un 5-4 Que lo estamos viendo Que lo estamos viendo En ciertos momentos Claro Entonces Entonces ya tienes En lugar de jugar Un 4-3 Juegas un 5-4 Claro Esto Esto A nivel táctico Es la puesta en escena De Ancelotti Con Bellingham En el futuro Creo que El Madrid va a quitar Un jugador de ahí Va a aprovecharse De la capacidad De Bellingham Para ser jugador De área a área Y buscar Sus prioridades numéricas En otro sitio Y eso ya te da ventaja Porque Realmente Eso es como jugar Con 12 Claro Claro sí Porque además Con el recorrido De Bellingham Te va Te va Va a seguir Invadiendo el área Cuando Cuando toque Me imagino Que para Que vivamos eso Tendrá que haber Una maduración Del centro del campo Como dices Dos Tres años Y bueno Llegará Evidentemente Un delantero Arriba Que Al que Que se ponga solo De alguna manera O sea Un jugador de estos Que se pone solo Que no puedes tener El banquillo Y que por lo tanto Ya te obligue A tener A tres arriba Pues Pues bueno Ese es el plan Ramón Y una comparativa Para que Antes de acabar Para que lo entienda Todo el mundo Porque es Es barbaridad Porque no se puede comparar Pero El Real Madrid Con Roberto Carlos Que hacía Jugar con 12 Claro Claro Entonces ¿Por qué? Porque necesitabas dos Para marcarle Porque de repente Llegaba aquí Y llegaba aquí Porque de repente Con el balón Tenía la La fortaleza De hacer un cambio De orientación De 40 metros Y mover todo un equipo Porque era Era pequeño Dinámico Se giraba Se perfilaba Salía Tenía tres metros Muy buenos De entrada Entonces A nivel táctico Cuando el equipo contrario Tenía que oponer Oye Vale Jugamos con dos Voy a ponerlo Por este lado Jugamos con dos delanteros Vale Venga 4-4-2 Ya Pero Somos menos aquí Porque llega Roberto Entonces ya Tengo que poner un delantero Aquí volcado Claro Ya Pero es que este está libre Entonces Claro Entonces Te permite A nivel estratégico Jugar con 12 Porque estás jugando Con dos reinas Al ajedrez Y lo de Bellingham Tiene pinta De que la evolución Va a ser esa Pero por dentro Entonces Al final Tienes que Tienes que darte cuenta De que va a ser La progresión natural De que de momento El Madrid se fundamenta La superioridad numérica Y En el En el Jaque Bellingham Todo para que La diferencia La haga Bellingham El último toque En el área Sea el jugador Referencia A los pases ¿A cuántos Goles puede llegar? Pues no sé Pero la comparativa Es muy clara Fernando Hierro Conrado Mirantic Lo que pasa Que Fernando Hierro Era un central Y Bellingham Es un jugador Que desde Siempre Ha jugado cerca Del área Y ha tenido obligación De tener Participación En el área Que Bellingham Siempre que el juego Va en la banda Contraria Bellingham Siempre está pisando Entonces Siempre lo ves En esta zona Se le caen Los rechaces ¿Por qué? Porque tiene feeling Porque está acostumbrado A estar en el área Y cuando estás en el área Las que te caen Para adentro Y sobre todo Que eso lo decimos siempre Es fútbol profesional No es fútbol De amigos Tú siempre Eliges a quién Le das la pelota Por ejemplo En básquet ¿Quién es tu mejor Tirador de tres? Este Bueno pues haces jugadas Para que ese jugador Tenga espacio Y tiempo Para tirar Y para que Pueda marcar diferencias Bueno pues aquí lo mismo Tú si en el área Tienes un rematador Si tienes Benzema Higuaín Cristiano Ronaldo Para rematar Está claro que el balón Va a ir siempre para Cristiano De primera opción Entonces aquí Al no tener un nueve Muy claro Al no tener una referencia Muy clara Le van a ir Porque le van a buscar Muchas más veces De lo habitual Entonces Eso va a ser una ventaja Para él Va a aumentar sus registros Y la sensación Es que Bellingham Va a ser La bandera De Inglaterra Probablemente Que la fuerza Del eco del Madrid Es increíble Y eso siempre es Algo muy atractivo Para los jugadores Que quieren ser Auténticamente grandes Y que este chico Realmente Lo mejor Yo no creo que sea Lo que se ve Sino lo que no se ve Porque de ninguna De ninguna otra manera Le hubiesen dado El equipo Como se lo está dando Carlos Ancelotti Pues creo que es un buen Colofón Para esta charla Aquello que no hemos podido ver Porque no estamos En los entrenamientos Y que evidentemente Sí que ven los compañeros Y el entrenador Muchísimas gracias Marcos Como siempre Por estar por aquí Estaremos atentos A los comentarios Que será bueno Que dejéis Recordad La palabra sorteo Ya os hace participar Además de seguir las redes Pero bueno Leeremos los comentarios Como siempre Que muchas veces Nos traéis Nuevas propuestas De vídeos Y las atendemos Así que Un fuerte abrazo a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo